¿Qué tal? ¡Claro! Eso está padre. La calle, ¿eh? No, yo no, brinco. ¡Eh! Si hay músculo, si hay músculo. Brinco, brinco, brinco. ¡Eh! Ahora sí que aplaudiste con todo el cuerpo. Estos muchachos cambiando de tema radicalmente. Sí. Díganme, pero díganme, viendo la cámara, de qué lugares los han corrido. Ay, ay, ay. ¿Tú varias veces? ¿Mirás? ¿Tanto así? Sí. ¿De dónde? ¿Pues a dónde vas? ¿Qué te corren? ¿Qué haces? Más bien, ¿qué haces para que te corran? No, que a veces uno que hace carrera larga te prende las luces de la droga. ¡Ah, mío! ¡Uy, si a poco eras de carrera larga! Sí, abórdate a las dos y media y ya está lleno. Sí, no, no, a las doce. A las doce. ¿A quién me cree o cómo? No, a las doce. A mí un día me corrieron, la verdad, sí, de un restaurante. ¿Por qué? Ay, sí, qué feo, ¿eh? Por los rachos. No, no, porque ahí, pues ahí el misero se puso medio... Ah, ya me acordé. Medio, medio... Bueno, está feo. ...loco y llegaron así cuatro hombres dos metros de pool y para afuera. ¡Sí, se la llevaron! ¡Ya pasó bárbaro! Pero eso fue afuera, ¿verdad? No están los sueños, sí, pero ay, sí, son medio especiales. No, ya me acordé, fue en una fiesta de 15 que me colé con otro amigo. ¿No estabas invitado? En 15 años, yo estaba invitado de mi... ¡Gorrón! ¿Y cómo te corrieron? ¿Cómo se dieron cuenta? Y porque se ve que alguien... No sé, ¿cómo se dieron cuenta? No sé, pero... Se estaba ligando a la quinceañera. ¡No, lo vieron bailar! ¡No, lo vieron bailar! ¡El chambelán! ¡El chambelán! Finalmente no teníamos mesados de sentarnos. Pues estaba todo lleno. Se dieron cuenta que se dieron caja. Se dieron cuenta que no venimos a la fiesta y se dieron cuenta obviamente que no. Bueno, pues a mí me corrieron de... No me deportaron. Me corrieron, no, de Estados Unidos, pero porque tuve un problema con la familia con la que había ido a vivir como intercambio y me corrieron de Estados Unidos. Pero no me deportaron porque todavía tengo mi visa. A ver, si te corren del país, te están deportando. No me deportaron, no me deportaron. Sí, no lo sabían deportar. Me corrieron en la casa. No corrieron en Estados Unidos. No me deportaron. Señora, recapacitando sobre aquel sabio refrán que dice de mejores lugares nos han corrido, hoy salimos a la calle a ver de qué lugares nos la han aplicado. Me ha corrido un antro que está por acá. ¿Por qué te corrieron del antro? Por pleitista. Por pleitista, no por peleonero. O sea, ya esta es una profesión. No te hagas. Te lo juro mil veces a que no. ¿Lo juro? Ni mil veces. Te lo juro mil veces a que no. Te estás condenando, lastema. Soy una niña bien. ¿Qué te pasa? Júramelo mil veces. Te lo juro mil veces. ¿De dónde no? Mira, de mi casa, de casa de amigos, de sitios porque no he pagado la renta, de restaurantes donde he trabajado, de todas partes. O sea, ¿de qué lugares no te han corrido, mi amor? Pero, pues aquí seguimos echándole ganas. Pues a la vida. Si la vida te da palo, tú le das palo. No hay problema. No, pues a mí la vida no me ha dado nada, aportunadamente. De la casa de mi tía. ¿Por qué? Pues porque estábamos haciendo ahí una fiesta, mis primos y yo. Ay, ¿aplicaron la de a la prima? No, 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 no. Se le festeja. Ay, chamacos, puercos, eso es incesto. Te me vas de la casa. No, 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 nada de nada. No te hagas. Mándale un mensaje a tu tía, o mejor dicho, a tu suegra. Ah, no. Tía, este, Josefina, la quiero mucho. Y reconozca a su nieto. No, en serio, de ninguna. Ni de una escuela, ni de una casa, ni de una fiesta. Ni de una buena. Pues ni tan niña, ni tan buena. Ya llevamos con dos mentiras. Bueno, a los que me cobras tú, sí. Eso ya está porno, se oyó. De la escuela, una vez me corrieron del salón por estar echando relajo, nada más. Ay, ¿qué hacías? Estaba aventando papelitos a las amigas. Uy, qué relajienta, me saliste. Casi llaman a la policía. Ay, pues de ninguno hasta ahorita. Ni de la cama, ni tampoco. ¿Pues por qué le iban a correr de ahí? Porque sabe, a lo mejor se asustan. Pues que iba con Tokio usted. Ah, pues es que no, a lo que voy. Yo solo quiero decirle a todos esos cines, restaurantes, bares y hasta antros donde soy non-grato, en esta época de crisis, perdieron un cliente. Yo soy Mauricio Mancera y a estos venga la alegría. No paga, no paga, no paga, coquel Monterrey, agua. Bueno, hay gente que tiene más posibilidades, otra que tiene menos, también hay que tener tolerancia. Pero es que no, ya caí, coquel Monterrey, sabote, chavote. No entendimos, a ver qué nos explican. Porque Monterrey es como muy fama de codos. Ay, no, ella por dónde va. Saludos a todas las bandas de Monterrey. Muchos amigos que están aquí. Oigan, pues hablando de los...